El dolor de la ciática es un dolor de alta intensidad, generalmente en una pierna que llega hasta el pie, en territorio de las raíces nerviosas que componen el nervio ciático, en función de donde se encuentre la compresión en la columna, bien sea una astenosis central, una astenosis foraminal, una hernia, una protrusión, vamos a encontrar la distribución del dolor en un recorrido nervioso concreto, bien hasta el dedo gordo, bien hasta la planta del pie, de alta intensidad, con calambre, hormigueo, quemazón, normalmente acompañado de impotencia funcional o incluso imposibilidad de la deambulación de caminar. Es un dolor muy incapacitante y que la verdad tiene muy fácil solución porque solamente habría que depositar cerca de donde está la estrechez o la zona donde está la compresión nerviosa, pues medicación antiinflamatoria u otras técnicas para intentar liberar esa raíz nerviosa. La ciática se puede prevenir bien con medidas básicas de cuidado de la salud, evitar el sobrepeso, realizar actividad física regular, evitar las malas posturas, los hábitos corporales, tratar de cambiar de postura y no estar en una postura fija durante mucho tiempo, sentarse bien, el coger peso es bien, hay muchas formas de evitar que nuestra columna sufra, pero bueno, esto es educación postural, ejercicio y evitar el sobrepeso básicamente. Bueno, nosotros los tratamientos siempre intentamos individualizar, depende de cada paciente, después de ver, pues explorar al paciente, su historia clínica, valorar las técnicas de imagen, normalmente se realiza una técnica con un bloqueo, una infiltración con anestésico local, con corticoide y normalmente solemos hacer una segunda y con eso igual es suficiente. Conseguimos una analgesia adecuada y con una rehabilitación mejora la funcionalidad del paciente. Muchas veces es necesario al cabo de un par de meses repetir una tercera y si vemos que no estamos consiguiendo un efecto positivo o que hemos conseguido una analgesia de 50% pero queremos mejorar, pues volvemos a reevaluar y todavía tenemos diferentes técnicas y diferentes tipos de técnicas que podemos realizar para el tratamiento de la ciática. Es ver un poquito, poco a poco, individualizando qué técnica le puede aportar más al paciente. Pero nuestra experiencia es que el dolor no cede de todo a nada. Generalmente se crea un dolor moderado, leve moderado, que le permite al paciente realizar pues más o menos unas actividades normales de aseo, de estar por casa y poco a poco con el tratamiento, con rehabilitación e incluso con técnicas intervencionistas por parte del tratamiento del dolor, pues todo esto es para acortar todo este proceso que puede ser largo. Si la hernia es muy grande, si no conseguimos mejorar, pues muchas veces son candidatos a cirugía. El 90% de las hernias se va a reabsorber de manera autolimitada. En un periodo de 2, 4, 8 semanas esa hernia se va a reabsorber, el paciente va a mejorar de sus síntomas y va a reincorporarse a su actividad normal. Si bien es cierto que hay un 10, 15% de pacientes que ese dolor no lo van a remitir en ese periodo de tiempo y es cuando acuden a nuestras unidades para hacer un estudio más en profundidad y saber cuál es la razón por la cual ese dolor se está perpetuando más tiempo del que debería. Es ahí donde nosotros intervenimos realizando bloqueos, infiltraciones, técnicas muy selectivas para desirritar, liberar el espacio de la raíz nerviosa que está en este caso comprimida. Pero sí que es verdad que en un periodo razonable de entre unas 2, 4, 8 semanas, la mayoría de ciáticas se resuelven. Gracias. 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 Gracias.